Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Multimedia 7. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de la actriz Sara Maldonado, que usted emitió muchos mensajes a favor, apoyo, cariño y comprensión a la actriz. Cuando ella postea en redes sociales que se sentía triste, se sentía con el corazón partido después de saber que su expareja le puso el cuerno y que además ella había perdido un bebé. Y esa fue la nota que a todos nos sorprendió, que a todos nos preocupó el estado emocional de Sara Maldonado. Y dijimos, quien esté cerca a la actriz, por favor que la asista, que le brinde cariño, que le brinde apoyo, que esté con ella. Y bueno, así las cosas. Quiero compartirles que Sara Maldonado, pese a todo lo que nos compartió, nos dijo y que además decía, quiero que se manifieste la mujer que anda con mi hombre. Quiero saber quién era, ¿no? Porque además confesó que tenía ella coronavirus y que este aprovechó para salirse, pero se fue con otra. Bueno, después de que usted y yo fuimos testigos de esta triste noticia, ella a los días ha subido imágenes con su gatito, le hemos visto risueña, le gusta la comida mexicana, ha pedido distintos tipos de comida, francesa, mexicana, china. Y la gente le dice, oye, qué rico, provecho, en fin. Bueno, pues ella invitó al público a hacerle varias preguntas. Y después de todo lo que ha vivido en estos últimos días, el público le dijo, quiérete, ámate, tú misma podrás salir adelante después de este problema que te generó tu exnovio, tu expareja, ¿no? Y olvídate de él y ya, si quiere andar con otra, pues que se vaya. Bueno, las mujeres principalmente emitieron sus mensajes de apoyo. Bueno, pese a todo lo que sucedió, ¿qué cree que pasa con Sara Maldonado? Pues ya perdona la infidelidad. Y ella, en sus redes sociales, en Instagram, le dijo al público, pregúntenme, yo contesto y vamos teniendo una conversación. Y ahí les va la conversación, que es aquí donde señala que ella ya perdonó. Dice, ¿ya te sientes mejor? Y ella contesta, hoy es un día especial, me he sentido muy triste, pero echándole ganas. También le preguntan, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Responde, me gusta mucho ir al cine o ir a comer a algún restaurante rico. Otra pregunta del público, ¿perdonaría una infidelidad? Ella responde, siempre, siempre hay que perdonar. Ahí está la respuesta de Sara Maldonado, donde perdona, pues, la infidelidad de su expareja. Al final del día, cuando ya estás más tranquila, cambias tu manera de pensar, tu forma de expresarte, y ella ahora sí se expresa. Y le siguen preguntando, si pudieras recomendarme un libro, ¿cuál sería? Y responde, uf, qué buena pregunta. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Así se aventó un rato en pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, pregunta, respuesta. En fin, notamos que ya está más tranquila. Volvió a subir una foto ella con su gatito, que es un gatote, ya parece tigre, la verdad. Pero la vemos tranquila, aunque en este mismo chat de conversaciones dijo que se sentía triste, pero en otro que hay que perdonar, hay que perdonar. Pues, ojalá que ella ya sane, que se sienta tranquila, bien, que pueda respirar, que pueda cerrar este 2020 con una mejor actitud y comenzar un año nuevo, con nuevos proyectos, con nueva manera de pensar, de sentir y de amar. Pues, hasta aquí esta información. ¿Usted qué opina? Déjame su comentario debajo del video. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por conseguir siempre, siempre de mi parte a usted. Le agradezco que siempre me tiene en sus programas favoritos. Muchas, muchas gracias. Les mando un beso. Yo regreso con otro video y más información del mundo del espectáculo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.